Durante su visita a la República del Paraguay, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, dialogó con su homólogo Horacio Cartés Jara, y luego de la firma de la Declaración Conjunta, donde ambos reafirmaron el compromiso con la democracia, el Estado de Derecho, la plena participación de la ciudadanía y el respeto a los principios del derecho internacional, procedieron a testificar la suscripción de ambos gobiernos de los acuerdos de cooperación en materia de gestión de riesgos de desastres, del Convenio para la Cooperación Científica, Tecnológica, Académica y de Innovación, del Acuerdo de Cooperación para el Fortalecimiento de la Investigación Científica entre los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología de ambos países, y de la Carta de Intención entre la Agencia Espacial de Paraguay y la Agencia Espacial Mexicana. Celebro que, si bien aquí nos ha firmado, sí hemos concluido ya las negociaciones del Memorándum de Entendimiento en materia de seguridad y defensa para compartir información y experiencias en esta asignatura. Paraguay es un socio importante de México en el hemisferio sur del continente y un vínculo de unión entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico. Luego de 14 años de que un mandatario mexicano no pisara Paraguay, el presidente Enrique Peña Nieto declaró que en materia turística, aunque cada vez son más los paraguayos y mexicanos que tienen visitas recíprocas, se revisa la manera de lograr una mayor y mejor conectividad aérea. También, más tarde, en la Embajada de México, señor presidente, se firmará un convenio entre el gobierno del estado de Yucatán y la Asociación Rural del Paraguay para el intercambio de tecnología y conocimientos y poder ampliar los intercambios comerciales. Finalmente, el presidente Peña Nieto afirmó que este año México apoyará a Paraguay ante la UNESCO para postular su medicina tradicional como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Todos estos acuerdos son muestra de la voluntad que tenemos de seguir profundizando los vínculos de amistad y de cooperación en nuestros países. Con información de Víctor Barbosa, Notimex.